En el conversatorio regional, legisladores de los parlamentos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá y México, reunidos en Tapachula, Chiapas, suscribieron una declaración acerca del plan de desarrollo de la Cepal y el plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria y los desafíos de los parlamentos nacionales y regionales para su implementación. El conversatorio fue organizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlamento Centroamericano, representada por su vicepresidente, diputado Daniel Ortega Reyes. Este último fue quien dio lectura a la declaratoria donde se insta a los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a designar recursos y a la búsqueda de la inversión para garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos de Centroamérica en apoyo al plan propuesto por México. De igual manera, solicitaron que los congresos y asambleas legislativas de los estados miembros del SICA, en uso de sus facultades constitucionales, hagan un llamado a sus respectivos poderes ejecutivos para formular y ejecutar políticas públicas para enfrentar el cambio climático y las causas estructurales de la migración. La actividad fue encabezada por la presidenta del Parlamento Centroamericano, diputada Irma Amaya, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, diputada Julieta Cristal Bences Valencia, el vicepresidente del Parlacén por el Estado de Guatemala, diputado Anselmo Navarro y el secretario de Protección Civil de Chiapas. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro.